¿Cerrados, no? ¡Ábralo, a ver! ¡No! ¡Ay, no! ¿Viste? ¿Te acuerdas que seguís? ¡Continuamos para lo tuyo! ¡Ay, hijo! ¿Qué hiciste? ¿No? ¡Ay, hijo! ¿Te acuerdas que seguís? ¿Por qué se divertan tus hijos? ¡Aja! ¡Basta! ¿Te acuerdas? ¡Muchas gustas de mí! ¡A la amiga! ¡Ay, mi hermosa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y Dios te dio los barcelos! ¡Y Dios te dio los barcelos! ¡Josilich! ¡Mira, a ver! ¡No, finí! ¡Por qué! ¡Ay, qué amigo! ¡Mira! ¡A mi hijo! ¡A mi padre querida! ¡A mi hijo! ¿Y a su nuera no la quiere ver? Mami, mi tía. ¡Ay! ¡Que no sabía que me hicieron eso! ¡Ay! ¿Por qué me hicieron eso? ¡Nada de hacer! ¡Ay! 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 ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué no querés ver eso? ¡Ay! ¿Por qué no querés ver eso? ¡Ay! ¡Ay!